Después de ser exhibida por retener ilegalmente el sueldo de trabajadores en el municipio de Texcoco, Elfina Gómez se está hundiendo cada vez más y todo a causa de sus mentiras. La ahora candidata de Morena al Estado de México intentó justificar lo injustificable, diciendo que las retenciones salariales eran a petición de los propios trabajadores para pagar sus créditos de Infonacot. Pues resulta que el Ayuntamiento de Texcoco no tiene convenio con dicha institución crediticia, es decir, Elfina Gómez miente al tratar de explicar qué hizo con el dinero de los burócratas. Pésimo mensaje para el electorado mexiquense que una de sus candidatas no pueda o no quiera decirnos qué hizo con un dinero que no era suyo. A este paso, la candidata va a copiarle a su compañera de partido, la diputada de Veracruzana Lady Medio Millón, y dirá que tras un examen de conciencia devolvió el dinero a los trabajadores. Vaya cinismo el de los integrantes de Morena, y así pregonan ser los de la honestidad valiente. Vergüenza les debería de dar.